Bueno, estando aquí en el hospital sigo y estaba pensando en preguntas que me han hecho a lo largo de cuando he dictado clases y una de las cosas que hemos hablado siempre es el piezoeléctrico. El piezoeléctrico, aquello que fue inventado, descubierto por los hermanos Curie por allá para el año 1880, si no estoy mal, y en el cual lo que hacemos es efectuar una tensión, una tensión mecánica a generar electricidad. Y esto, a su vez, también lo pudimos llevar en sentido contrario, quiere decir que si hacemos electricidad, le ponemos electricidad a determinados elementos, como es la cerámica, entonces genera una serie de movimientos que lo va a transmitir a lo que le colocamos nosotros al instrumental como tal, que si nosotros utilizamos el piezoeléctrico, los insertos. Cuando utilizamos los insertos, pues los insertos tienen una cosa muy importante, el piezoeléctrico muy importante, que es algo muy selectivo, quiere decir, tiene la capacidad de cortar este hueso que es bastante, este material que es bastante rígido, pero el blando lo que hace es vibrar con el mismo inserto. Por consiguiente, no hay ningún corte, esto lo denominamos corte selectivo, quiere decir que podemos utilizarlo en elevaciones de seno, para poder hacer la elevación de seno, hacer la ventana, y minimizamos el riesgo de la perforación de la membrana de Schneider. Cuando coloco implantes muy laterales al dentario, pues lo que hago es ese corte con este piezoeléctrico, minimizando el riesgo de lesionar el dentario. Otra de las situaciones que podemos utilizar es, por ejemplo, cuando hacemos extracción de cordales, es mucho más fácil poder trabajar sin tocar ningún tipo de tejido, exceptuando el tejido duro que necesitamos. Aquí vamos a ver un vídeo en el cual muestro cómo se utiliza el piezoeléctrico. El utilizar el piezoeléctrico con una fuerza excesiva, ocasiona una serie de problemas, como es la fractura del mismo inserto y la minimización, o disminuye mejor, disminuye el corte que éste hace. El no hacer ningún tipo de presión, pues tampoco hay un corte muy interesante. Entonces, la idea, y ahí lo verán en el vídeo, cómo poder utilizar este instrumento a nivel, en este caso vamos a hacer una corticotomía para hacer una expansión. Lo que buscamos es hacer una pequeña presión, lo que yo pienso siempre es hacer una presión, hasta que vea el corte y cuando vea dónde es el corte, esa es la presión que continúo. Y no hacer escalones, quiere decir, cuando vaya a hacer toda la corticotomía, no voy solo un sector, sino voy de lado a lado, de lado a lado, y así voy buscando profundizar sin que haya ningún tipo de escalones. Muy bien, eso era todo por hoy, el piezoeléctrico. Venga, que estén muy bien. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!